La verdad que sí, las vueltas de fútbol son así, bueno, después de cinco años me encuentro nuevamente volviendo a Sarmiento y bueno, ahora incorporándome a los entrenamientos. Bueno, se dio todo muy rápido sobre el filo, casi el cierre del mercado de pases, la competencia empieza el domingo y te sumaste justo. Sí, ya falta nada para el arranque del torneo, tienen un partido importante los chicos, así que bueno, todo a último momento, así que están también agilizando el tema de los papeles para que me puedan habilitar también, así que bueno, contento de estar y de poder volver al club después de cinco años. Tu mentalidad, ponerte bien a punto físico y futbolísticamente, como para estar lo más pronto posible a las órdenes del cuerpo técnico. Sí, obviamente que ese es mi objetivo, lo más rápido posible, ponerme bien, tratar de estar a la altura de mis compañeros, no físicos, no futbolísticos y bueno, cuando el profe vea que puedo ayudar, así sea pocos minutos o mucho, bueno, estaré a su disposición. Y los compañeros de hace cinco años, Nacho Carrera, el único que recuerdo, ¿no? Gonzalo Cañete por ahí estaba sumando. Sí, 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 Gonzalo y Nacho los dos, también ellos compartían, Gonzalo también compartió todo el torneo y todo con nosotros, jugaba capaz un poco menos que ahora, pero sí, estaba con nosotros lo menos. Gracias. 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 Gracias.